¿Cómo se ha trabajado en los centros en los que estamos trabajando? Pero sobre todo tenemos que tener muy presente que el COVID ha entrado en un momento y nos ha hecho tener que replantear nuestro trabajo y nuestras vidas y nuestras motivaciones a nivel personal y profesional. En este momento y con esta crisis pensamos que sería bueno que viéramos el concepto de crisis, un concepto mucho más oriental. Ellos plantean siempre que la crisis es algo también que nos ayuda a crecer. Cuando un niño tiene mucha fiebre, es una crisis, pero al final crece. Digo que la crisis nos pueden pasar dos cosas, o nos vence o la superamos y nos fortalece. Y es un poco lo que intentamos ver. Entonces, en este momento lo que querríamos será recoger también como buenas prácticas y cosas, primero, aquellas fortalezas que hemos sido capaces de trabajar o recoger durante estos meses. Yo creo que es bueno ponerlo. Ayer fue más de contar cada uno la situación y que tenemos que trabajar a nivel emocional porque hemos quedado muy dañados. Pero bueno, es el momento de decir qué fortalezas hay y cómo esas fortalezas las podemos orientar a nuestro trabajo diario en el programa. Y en ese sentido lo que pedimos es qué fortalezas, qué recursos podemos aplicar y hay que hacerlo en 15 segundos cada uno aportando cosas a nuestro trabajo en el día a día en el aula. Porque nuestro objetivo es muy claro, conseguir que esos niños y niñas sean felices. Y un niño que es feliz es un niño que aprende. Y de esta forma aunamos todo el tema. Entonces, en este marco vamos a tener una nueva ley de educación y eso nos va también a generar que tenemos que analizar los procedimientos y sobre todo algunos contenidos de programaciones y metodología. Con lo cual, eso, estamos encantados por aquí porque nos va a tocar a nivel del equipo de pedagogía de la fundación. Pero bueno, también a nivel del trabajo artístico hay que irlo planteando. El COVID también ha planteado que hay unos programas de cooperación y hay unos recursos económicos que van a venir de Europa. Y eso lo que ha hecho es que en los programas de cooperación territorial hay recursos que están llegando a las comunidades autónomas para liderar y ejecutar determinados programas, ¿vale? Se ha recuperado el PROA y otros programas. Ser curiosos, tenéis que investigar en vuestros centros qué ha llegado, qué programas ha llegado y cómo lo podemos vincular al programa Museo. ¿Vale? Entonces, me quedo ahí de momento, pero es qué fortalezas creemos que hemos aprendido en este camino. Y a nivel de qué programas hay más en los centros, qué cosas creemos que podemos vincular y trabajar con ellos. Y si alguno lo desconocía, sabe que a partir de ahora hay que ir a los centros y decir qué ha llegado y qué se puede hacer. Luego también, aprovecho para comentaros, hemos difundido una campaña que se llama Cole Seguro, en la que con la plataforma de organizaciones de infancia que estamos trabajando en distintos proyectos, lo que queremos recoger es la información de qué está ocurriendo en cada centro en el que estamos a nivel nacional. Es decir, qué protocolos, qué medidas, qué situaciones hay. Y con todo eso, lo que queremos es, como plataforma de infancia, recoger algo que se aporte al Ministerio, también con la voz de los docentes, de las profesoras y profesores. En medida, una cosa es la norma, otra cosa son los protocolos de las comunidades autónomas, lo que dicen los centros, pero en realidad cómo se siente. Y también implicando a familias. Vosotros los artistas podéis entrar y participar, teniendo también en cuenta que vosotros sabéis si se aplica o no los protocolos y cómo esto se está desarrollando. ¿De acuerdo? Vale, pues no sé quién quiera empezar. ¿Algún optimista que no sabe de fortalezas, de cosas? Vale, pues, con un plazo. Yo trabajo en un centro de discapacidad, con niños con discapacidad, y lo que estoy llevando a cabo es la creatividad de ellos, que ellos lo que nunca he hecho, que es grabar, lo que ellos hacen en cuanto a creación de canciones o creación de poesía o de música, lo grabo, lo escuchan, y eso lo que les provoca es que, además de ser un juego, les da mucha autonomía y autoestima. Con lo cual, eso después lo trasladan a las clases e incluso los tutores o los profesores se dan cuenta de las posibilidades que ellos tienen, que en el aula a veces no la pueden llegar a desarrollar porque no tienen tiempo, porque tengo el privilegio de trabajar como quiero y lo que quiero hacer. Muy bien. ¿Más cositas? Ah, y otra cosa más, perdón. Sí. En la actividad que ellos tienen de presentar a fin de curso una actividad a demostrar y tal, lo que he hecho es incorporar lo que yo estoy haciendo a ese pequeño acto virtual, en este caso, para que puedan mostrarlo a las familias cómo el Museo se incorpora al colegio como algo más y se fusiona con la actividad que ellos hacen en el aula. Sí. En el acuerdo con la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, teníamos que hacer cuatro días Museo. Cuando presentamos el proyecto, no sabíamos que iba a venir el COVID y ahora es difícil. Entonces, lo que lo vamos a hacer son encuentros virtuales. Un encuentro virtual permite que el niño suba al escenario, pero no hay nadie en el escenario, pero tenemos el escenario mucho más amplio que es Internet para poderlo difundir. Y lo que está diciendo Nora, que es muy importante, es que se va a incorporar ahí todo lo que ha sido el proceso para llegar a ese espectáculo. Que es algo que muchas veces los artistas demandáis. Jo, vemos aquí a los niños actuando, pero no hemos podido ver los talleres. Y bueno, eso es una cosa positiva. Gracias. Yo a raíz de las programaciones de los diferentes centros, si es cierto que me estoy dando cuenta de que algo que estaba inherente en el Museo, que era la vinculación con el plan de convivencia y con los planes de acogida, era una cosa que evidentemente trabajábamos, de lo que ahora estamos siendo mucho más conscientes y mucho más explícitos a la hora de relacionar nuestro trabajo Museo con ese tipo de planes que tienen los centros. y les ayudamos mucho a trabajar esos aspectos dentro de su línea de coherencia como centro educativo. Y ahora es una cosa que en este año me estoy dando cuenta que estáis siendo mucho más explícitos y les estáis poniendo mucho más hincapié a la hora de plantearos mentalmente cómo trabajar. A ver que estáis tímidos y tímidas. Bueno, nosotros somos de, no sé si cuándo, creo que hay muy pocos que estamos trabajando online, porque por la dificultad que tenemos con la realidad de los niños, es difícil estar en presenciales. Entonces, indudablemente, sí que todas las sesiones son, no sé si son más complicadas o no, pero sí que nos tenemos que adaptar al formato de pantalla, con la realidad de los niños, que su realidad también es diferente, que son chicos y niños autistas, con una discapacidad y más, aunque el trato personalizado que teníamos antes, que para mí es súper necesario en cualquier ámbito de los niños, que ahora no lo tenemos, entonces sí que nos encontramos ahí más dificultados, pero bueno, quiero decir que al final lo que es avanzar, entonces hemos conseguido que este otro nuevo medio, ellos lo van a tener en su realidad, que van a tener ahora, que es una tele en la que pueden seguir viendo no solo dibujos y lo que le ponga a su familia, sino a gobernos a nosotros, que es otro medio, que no estamos ahí y los podemos ver y tocar, pero bueno, aquí sí le podemos mandar la misma energía, hacer otros juegos, y que ese medio de televisión de pantalla no sea solo para ver dibujos o para ver, pues estas cosas, no, pantalla o juezcito, que por ahí también pueden ver otra realidad, que somos nosotros, y que podemos hacer actividades, que podemos hacer marionetas, que bueno, pues la realidad es otra, y sí que intentamos adaptarnos, que está siendo muy complicado, está siendo complicado, es otro medio, en el que no nos hemos movido yo muy poco, yo me dedico al teatro, y es todo lo virtual, me parece muy complicado, pero a esto sí que, bueno, estamos como un reto más, y como... han hecho una cosa muy importante, yo muchas veces digo que, a veces nos enseñan que en la escuela se hacen las cosas importantes, y luego uno va al teatro, a un concierto, y eso es divertido, vale, y que el museo posiblemente lo que plantea es, uno puede aprender divirtiéndose, y lo que se trata es de cambiar algunas metodologías de trabajo, miradas, vale, esto también es, a veces uno, en los aparatos online, de determinados tipos de producciones, reportajes, series, y ahora es, nos podemos colar, de una forma más amplia, porque cuando nos colamos en el hogar, a través de ese aparato, lo que nos estamos colando también, es que tenemos un acceso, a la familia que dice, ¿qué está haciendo? ¿qué es esto? digo, eso tendríamos que los que estáis trabajando online, hay que reforzar, sobre todo en niños, educación especial, que también reforzar, o niños más pequeños, que el padre, la madre o alguien, tiene que estar, digo que, ahí es ver cómo, y que, proponeros que también, de que se encuentran, que cuando hacéis un taller, virtual, os va a ver el niño, pero os van a ver todos, en esa, los allegados, y que una vez que está ahí, se va a ir lanzando, con lo cual los mensajes también, pues pueden ser muy amplios, de llegar a más gente. Olga, ¿habrías levantado? Quería preguntar una cosa, Ariel, porque las clases que hacéis online, son presenciales, o sea, en el mismo momento, de los alumnos, que están conectados a la vez que vosotros, exactamente, los alumnos están en sus casas, no están en el colegio, están en el colegio, están en el colegio, están en el colegio, juntos todos, sí, en la misma aula, en grupitos, en burles, pero ellos están en el colegio, y nosotros estamos en casa, o en el estudio, donde ya todos tengamos que estar, si no, en el directo. Por el protocolo, esto ocurre en Castilla-La Mancha, por el protocolo que han establecido, los niños están en el aula con el tutor, y el artista es el que está en su casa, o en otro espacio, y esto lo que permite también, es ver, y poder verificar, el compromiso de los docentes, que están con los niños, porque al final, tus manos y tus ojos, de forma directa, quien está, es el tutor, haciendo el trabajo. Ahora hay de lo que decía, Ana Bérez, Castilla-La Mancha, efectivamente, y por ejemplo, yo estoy dando, eventualmente, sesiones con el colegio, de también, Petro Infante Arena, y efectivamente, son grupos Burbuja, lo hacemos presencialmente, y quiero que también, tengamos todos en cuenta, que para ellos, es un referente, desde el primer minuto, que me dieron, aunque fuera a través de una pantalla, para todos ellos, era muy importante, muy importante, el volverme a ver, después de un año entero, y el que les produciera actividades, que, gracias y al apoyo, de todos los tutores, que eso están haciendo un papel, también importantísimo, con todos nosotros, le estamos dando, un valor impresionante, a lo que es el Museo, a lo que es el Museo, a lo que transmitimos, a través del Museo, y quiero que también, demos ese valor, de referentes, somos un referente, para el centro, que nos esperan, que además, tenían muchas ganas, mucho, y están desarrollando todo, por parte de los centros, para hacerlo fácil, y para que lo podamos hacer. Yo quiero que también, la zona también, por los docentes, porque es verdad, que es un momento muy complicado, nosotros intentamos hacer ejercicios, incluso para la docencia, Carolina, Carolina, que hace, cosas de relajación, y está, intentamos mandar también, para ello, porque es verdad, que es nuestro apoyo ahora, es nuestra parte física, en el colegio, entonces sí que... Es clave, en estos momentos, yo creo, que lo que siempre, dijo Yujudi, yo creo que, todo el mundo intuye, el programa Muse, y cualquier trabajo, no se hace, si no están, los equipos directivos, los docentes, y nosotros lo que hacemos es acompañar. Yo creo que, tenemos poquitos aquí, pero se han ganado un aplauso muy fuerte, yo creo, que coste para... Para todos, en estos momentos, hay más de 8.000 docentes, implicados, y eso habla, de compromiso también, y un modelo de educación. Creí, Jesús, que vas a contar otra cosita, pero lo cuento yo, yo ya sabéis que... Porque, cuando planteaste lo de Infanta Arena, el tema es, ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y digo, ay, no sé si te veo en tu casa, con tus niños en el espacio, con las sesiones y tal. Y entonces, ¿qué surgió la idea? Que, bueno, como yo estoy en otros coles en Madrid, les voy a decir que si me dejan el espacio, para, en esos coles que estoy trabajando, poder conectar. Pero, a partir de ahí, lo que surge, que yo creo que está por hacer, es, pues ya que estoy en un cole ordinario, en la Comunidad de Madrid, y me voy a conectar con un cole en Castilla-La Mancha, específico, porque no interactúo, y hago sesiones, entre unos y otros. Y eso es otra fortaleza, de este momento, es decir, siempre hemos hablado en el programa, en el trabajo, de poder hacer, encuentros entre los niños, de comunidades autónomas, incluso, a nivel, a Portugal, los hemos llevado, en algunas ocasiones, desde Bajajos, se han desplazado, en alguna ocasión, hemos hecho, pues, desde Ayotz, han venido a Sevilla, actuaciones, pero al final, ahí siempre hay un tema económico, pero esto va a permitir un reto. Entonces, yo creo que eso es algo, también, que podéis empezarle, a darle vueltas, es decir, los que ya estáis trabajando online, de decir, oye, nos podemos conectar, con el Colegio de Educación Especial, que está Nora, en Madrid, o con el Colegio de Educación Especial, que está Pedro, en Badajoz, bueno, digo que, todo eso, yo creo que son ideas, y cosas, que podemos verlo, para ponerlo en marcha, o incluso con otros centros, que podamos ir trabajando. ¿Y con qué herramienta lo hacéis? Igual se va a hablar en otro momento, pero... básicamente con Zoom, o con Zoom, o sea que... ¿Y con el actual? ¿Vosotros lo dejáis a los niños, los niños...? Sí, con la misma manera, completamente, con la plataforma artística. Claro, donde estoy yo, tienen cámaras en la sala, para poder trabajar con los niños, en las casas, que estuvieran dentro de una... que estuvieran en cuarentena, y entonces se comunican con las familias, entonces se intercomunican, es fantástica la idea. Algunas comunidades autónomas, sí que están en sus propios programas, de los centros se han generado, y esto es otro tema tal, que tienen aulas virtuales en los colegios. El reto ahora mismo es que todos los niños y niñas tengan un correo corporativo del centro y a partir de ahí que se pueden conectar con las familias. Hay que trabajar y en eso yo creo que se están dando pasos a nivel de diferentes administraciones y a través de plataformas de acción social y también de empresas que a través de la responsabilidad social corporativa están facilitando lo que son cámaras, altavoces, bueno, todo esto, dispositivos, bueno, incluso hay alguna entidad que lo que está es donando horas de wifi para familias que no pueden conectarse. Si digo que todo esto está siendo incipiente, ahí yo creo que como personas que estáis en los centros en lo más inmediato, todo lo que se detecte también es trasladarlo, porque una vez que detectamos esta familia, esta situación, esto como hacen los centros, a partir de ahí se puede ver cómo se puede solucionar este trabajo para hacerlo. No, 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 eso es un reto, es decir, la brecha digital que ha puesto de manifiesto la situación de pandemia es muy grave. Lo que sí se ha visto es que era algo que estaba ahí escondido y por primera vez se ha puesto de manifiesto y a partir de que se pone de manifiesto una situación, un problema, se pueden buscar soluciones. Ya hay identidades, no quiero decir nombres de empresas grandes que enseguida han facilitado dispositivos que son muy pocos, pero que se está haciendo toda una labor de facilitarlo, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, yo siempre pienso en los centros, en las pizarras digitales, digo, ¡ay, este es un invento fenomenal! Pero lo que no había tomado conciencia es que las pizarras digitales no tienen cámara. Entonces, una de las cosas que estamos dotando a través de recursos son lo que cuesta dotar de una cámara y un altavoz para que se pueda hacer. Y eso es, de pronto, la pizarra con la cámara y el altavoz tiene acceso a muchísimas más posibilidades. Bien, ¿más cositas que queréis aportar? Bueno, hablando del tema de fortaleza y de oportunidades que surgen a raíz de esta situación de COVID, y un poco en la onda de lo que comentó Nora al principio, yo creo que una de las cosas que planteé fue preguntarle directamente a los chavales qué tal habían pasado el confinamiento, porque, claro, nosotros damos muchas veces por hechos que se encuentran mal o están de tal forma o tal otra, pero son cosas que pensamos nosotros y que le decimos nosotros. Entonces, yo lo hice de forma de que ellos mismos me expresaran cosas buenas y cosas malas que habían pasado durante el confinamiento, y además, como habíamos hecho una práctica de rimas y eso, pues hicimos una letra de un blues y lo grabábamos y todo. Y salían cosas curiosísimas, como que había situaciones que algún grupo te lo ponía en la parte de las buenas y otro grupo te lo ponía en la parte de las malas, como por ejemplo, pasar más tiempo con la familia. Había grupos que te decían que eso estaba bien y hay otros grupos que te decían, ¡buah, qué horror! He pasado mucho tiempo con mi familia. Y tú, otro, pues esto es una herramienta muy potente para empezar también a detectar por dónde van cada uno. Y dices tú, bueno, aquí hay menos problemas que aquí, aquí no vea, aquí no vea el plan que tenemos. Entonces, me ha parecido que si no hubiéramos tenido esta situación de pandemia, probablemente, a lo mejor no habría llegado a hacer una actividad de este tipo y no habría descubierto que tenemos esa herramienta ahí en nuestra mano, ¿no? Por ejemplo. Pues queremos ver el rap, yo creo. Sí, sí, sí. De hecho, me viene de lujo las sesiones de hoy porque tengo que hacer el montaje de vídeo y yo no tengo ni idea. Bueno, pues como Carlos se ha ofrecido para hacer ese tallertito y otro compañero que está de camino, pues yo creo que ahí hace la inmersión. Bien, ¿más cositas? ¿Quién quiere entrar? En el instituto, en el colegio. No hay un nivel metodológico ni... sino que yo creo que una de las cosas que está pasando y que yo lo veo, como yo todavía he sido con clases presenciales, es que se está ganando en expresión, aunque parezca extraño, en expresión corporal. y es como que se están incorporando más herramientas al vernos privados de algo que lo teníamos asimilado que el rostro y la gestualidad expresa tanto que a veces o nos hemos centrado tanto en esa expresión, en ese tipo de expresión que no la hemos extendido no ha sido necesario expresar con mucho más que con la gestualidad y ahora sí noto que poco a poco se va notando cómo se puede enriquecer la expresión añadiendo más elementos físicos, sonoros y bueno, de todo tipo con respecto a eso el primer día que yo empecé con los niños me dije qué suerte tenemos de llevar mascarilla porque ahora nos miramos a los ojos y nos sonreímos con los ojos y eso en un principio les costó a entender bueno, por el tipo de de niños pero que que enseguida se empezaron a sonreír con los ojos un poco en el camino de lo que tú dices que buscamos otra forma y tratando siempre de que no es negativo todo lo que nos está pasando llevar a lo que es la positividad de la situación dentro de lo que le cabe además la mayor parte de los cursos de primaria prácticamente desde segundo en adelante han visto en este primer trimestre todo lo que es la comunicación no verbal porque estudian toda esa comunicación no verbal pues claro, el complemento que nosotros le estamos aportando con todas las actividades de gestos, de sonidos, de movimiento que les estamos dando estamos completando completamente toda la teoría y todo lo que los profesores están dando respecto a la comunicación no verbal entonces claro, para ellos este primer trimestre está siendo fantástico en ese sentido también porque ahora más que nunca estamos desplegando todo eso y para ellos es fantástico yo creo que tendría que ser una asignatura creo que el 75% así de lo que queremos comunicar es con la comunicación no verbal, con el cuerpo o sea, comunicamos el 80% más con nuestro cuerpo que con lo que hablamos entonces yo creo que esto es lo que tendríamos que aprovechar, ¿no? a enseñar, a recibir y a dar esa comunicación que ya lo hacemos inconscientemente, indudablemente ya estamos expresando entonces sí que habría que utilizar bueno, si nos quedan luego 5 minutitos vamos a poneros un vídeo sobre el nuevo currículum ¿vale? y interpretado por un artista musei que es director de un colegio ¿vale? y que yo creo que va un poquito en esas líneas Olga, querías hablar bueno, comentar un poco la fortaleza que o sea, yo no tenía pensado pensar o sea, no la tenía pensada compartir sino que en función a las circunstancias que me encontré en las sesiones encontré que era una fortaleza para que ellos la tuvieran en cuenta que fue justamente que ellos se hubiesen cuenta de lo privilegiados que son o han sido en su momento de tener toda esta posibilidad de amplitud en movimiento, en expresión, en capacidad y que hay otros niños que no están en esas circunstancias entonces eso hace que ellos empaticen sobre bueno, por ejemplo, yo he tenido un niño ciego en mi proceso de docencia y entonces eso hizo que un día comenté esta situación a los niños y entonces ellos dicen y nosotros nos quejamos de la mascarilla entonces eso también hace que muchas veces nos posicionemos o se posicionen en circunstancias diferentes ya está, yo creo que la fortaleza la tienen ellos más que nosotros y nosotros aprendemos a fortalecernos a través de ellos y además yo no he empezado las sesiones pero he tenido tres reuniones en el centro ya para ver cómo, la primera de ver cómo estaba el centro la segunda más con la coordinadora y la tercera ya con los profesores con los que iban a trabajar y me hizo gracia que sin querer hemos generado un costo o un contenido que no sabíamos que estábamos generando en mi caso fue que una de las profesoras me dijo ¿sabes de lo que me han servido tus clases, tus talleres del año pasado? a la hora de las aulas virtuales cuando hablamos de comunicación no verbal yo les hablo de los planos de cámara y la elección que tú hagas en un plano de cámara que influye en lo que quieres transmitir y cómo quieres encontrarlo y cuál es tu posición frente a quién te va a ver del otro lado de la cámara y decía, he utilizado todo lo que tú dijiste sobre qué es lo que quiero expresar y dónde tal y dónde poner la cámara lo he utilizado en las clases virtuales y yo creo que no somos conscientes de todo el contenido que vamos dejando fuera de objetivos, fuera de competencias, fuera de la que vamos dejando en los institutos ese siembra que luego recoge pues de repente se recoge en una situación de una pandemia que era algo que no esperaban entonces yo creo que tenemos una capacidad de generar cosas mucho mayor de la que valoramos muy bien muy bien más cositas pues yo por ejemplo habido de lo que ha comentado Olga de que los chicos que son ellos los que tienen esa fortaleza ya que estoy totalmente de acuerdo lo que he querido trabajar, bueno siempre estaba en mi idea pero ahora con más presencia él es el de ayudarles a conectar con esa fortaleza a descubrirla a creérsela que la tienen con actuaciones muy sencillas de respiración de conectar con ellos mismos de relajación de meditaciones muy facilitas porque yo también estoy en un cole de educación especial y la sorpresa que me ha llevado es que cuando yo he vuelto al colegio días después de empezar con este trabajo nosotros hacemos un día danza y otro día yoga ellos me preguntan hoy que nos toca yoga si, si, ah, menos mal, necesito relajarme porque están encontrando esa fortaleza que tienen dentro y saben que en un momento dado cuando lo de fuera es demasiado agresivo siempre pueden conectar con ellos mismos ir a un lugar seguro que está dentro de ellos y que controlan ellos nada más, ¿no? y es sorprendente las cosas que te devuelven ellos cuando te cuentan dónde han estado en ese momento y entonces me parece que es una arma súper barata, súper sencilla y que la tienen ya hay algo que yo creo que todavía no hemos explorado que no habéis explorado que es un poquito lo que hemos comentado al hilo de que Carlos esté trabajando en Melilla y en Madrid que ya está pasando también con otros artistas que es los vídeos, tutoriales que elabore las propuestas que elabora un artista en una comunidad o las sesiones online que un profesional elabora ya no están vinculadas a un centro y ya no están vinculadas solamente a un grupo clase o a una comunidad sino que podemos en un esfuerzo también de rentabilizar los recursos económicos y los esfuerzos de ofrecerlo en otras comunidades en otros sitios de forma que una tarea que tenemos ahora en cuanto recibamos todos los materiales que estáis elaborando es que los iremos recogiendo también por tipología del taller por disciplina artística si está para la educación especial o por grupos de edades y esos talleres son susceptibles de que también trabajéis con ellos la mayoría de los centros siempre se quejan de que es una pena que el programa MUSEY no puede estar las 36 semanas aproximadas de curso escolar porque al final económicamente lo que puedes trabajar son 12 semanas la compañía me comentáis puedo trabajar 12 sesiones con lo cual tengo que identificar como trabajo hay centros que planifican y dicen pues yo el primer trimestre de septiembre a diciembre lo dejo para formación para programación y hago las sesiones de enero a junio hay algunos que dicen lo planteo cada 15 días eso permite que el MUSEY esté todo el año pero al final los niños llega un momento que de 15 días se olvida la tarea bueno todos estos elementos pero esto lo que nos permitiría es tengo recursos de otros compañeros de otros sitios y yo puedo aprovechar esos materiales para la semana que yo no estoy el poder de facilitar sin que tengáis un trabajo extra en ningún momento es sustituir el trabajo que se va a hacer es un poco el acompañar el enriquecer para verlo y si es una comunidad con menos financiación pues mira en ese primer trimestre que no vamos a tener la intervención podremos ir trabajando en esta línea digo todo eso es una son fortalezas que tenemos que desarrollar de entrada yo creo que uno dice bueno esto es más trabajo claro es más trabajo pero al final es una satisfacción más amplia de hacerlo ¿alguien más quiere aportar? yo quería así contarse me ha pasado como en yoga hago una pequeña relajación el primer día digo van a entrar trabajo sobre todo en institutos vale 12, 13, 14 años y el segundo día me están pidiendo oye vamos a volver a hacer más relajación oye vamos a hacer, vamos a hacer y en tu programa pues no lo tenía pensado eso por un lado por otro lado me ha servido mucho la situación de aquí puedes hacer esto o no puedes hacer esto para arrepentarme para cambiar totalmente el tipo de trabajo que venía haciendo desde la audiovisual meterme en un mundo de la escritura creativa aprender un montón de cosas yo ¿no? y salir de estos dos meses que llevo haciendo talleres con un montón de herramientas que probablemente no hubiera buscado no hubiera eh si buscando, localizado o experimentado con ellas si no llega a ser porque me han puesto unas restricciones eh una que esto no lo puedes hacer yo voy con muchos materiales con cámaras eh trabajando en una sola zona que se toman ahora es en sus mesas con con la separación sin poder sacarles del espacio y bueno en el fondo ha dado un montón de de experiencia eh de nuevos recursos de nuevas herramientas ¿no? cuando te aprietan un poco pues te tienes que buscar las pilas y si no te aprietan pues a veces estás entras en una dinámica de lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo que funciona que va bien y lo sigo haciendo pero bueno al final miramos medio lleno medio vacío el vaso ¿no? un poco ¿qué querías? si yo en la línea de esto que que dice él eh bueno como docente encuentro que estamos en una situación en la que nosotros bueno mi colegio ya lo sabéis que está muy implicado en el proyecto y que bueno tanto el equipo directivo como las tutorías nos implicamos muchísimo pero sobre todo en este momento necesitamos herramientas nuevas y es un poco de reciclaje y teneros a vosotros eh en este aspecto eh nos enriquecéis a nosotros y evidentemente los niños tú antes decías fuera del currículum fuera de los objetivos no es que precisamente todo esto está en el currículum y vosotros nos ayudáis a nosotros a ser mejores profesionales y sobre todo a los niños en este momento con estrategias que a lo mejor como docentes nos faltan un poquito muy bien pues yo creo que lo has dejado justo en el punto en el caso porque has hablado de currículum y os queríamos eh poner un pequeño vídeo en el que refleja eh el sentir de lo que queremos que es el que debe de ser o por donde debe de ir el nuevo eh currículum vale, lo mandaremos después también para que lo... si yo fuera el currículum me gustaría ser atractivo el mirar me sirva para inspirar no para obligar ni ser detenido que la magia surja de educar y los mamos tenga tiempo de ser creativos divertidos 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 de pequeños aprendemos a jugar y hasta la universidad va cayendo en el olvido sin darnos cuenta que aprender y disfrutar eso de formar a motivar y nunca están reñidos del gabarito el médico me ha mandado adelgazar sobre todo los estandares y contenidos y que sea mucho más competencial que ayude a afrontar los problemas del camino el alumnado y el aprendizaje han de ser activos no es lo mismo que te cuenten que contar que alguien te lo diga que hace todo mi vida que lo leas no es lo mismo que hablar experimentar lo hace significativo y la música y las artes me tienen que aumentar ahora hay cursos que están vacíos verás cómo mejoran todas las demás lo dicen los teólogos científicos las necesito hasta puede ser vehicular y consolidar lo aprendido y escuchar tocar cantar bailar crema mejora tu red neuronal lo social emocional todas las inteligencias y lo comitivo trabajan trabajan unidos mejor hacer lo interdisciplinar que a veces ni sabéis que estáis dando lo mismo juntos siempre sabernos genial fidelizar en este sentido protagonismo el alumno es el que aprende junto a ti que lo provocará así hará su recorrido las familias y el entorno ayudarán para alcanzar mejor sus objetivos y romper por fin con esa obsesión de vivir y de baterías específicas y locales cuando todas ellas van dentro de mí en tu desarrollo son todas fundamentales no quiero estar solo en los libros ciudadanos que transforman su ciudad y emprenderán aprendizaje servicio preparados para una nueva sociedad con las de gestión sobre si los trabajan con el equipo un abanico en métodos te quiero ofrecer pues muchos centros ya lo han conseguido que reúna en mis páginas también actividades de éxito educativo inclusivo que a todos brinde su oportunidad fijándome su cualidad siendo equitativo para todos para todos me habéis hecho igual para los y mirar que todos sois distintos y recuerda que los niños siempre son la razón de mi ser y mi motivo que si logro provocarles emoción eso eslociará que yo esté vivo yo 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 que yo y el ministerio en el marco de la colaboración que participará en unas ponentes de los trabajos que está organizando sobre el tema del nuevo currículum y él mandó esta propuesta luego hizo os mandaremos el enlace donde donde está para que podáis ver todo lo que han sido las jornadas él mandó este enlace que no se puso en directo vale pero bueno se difundió y lo que dio fue ella aportó otra serie de elementos yo creo que en esta línea es en la que Yehudi estará muy contento de decir pues de ahí vamos hablando y es lo que tenemos que trabajar y si veis lo que está planteando es un trabajo en conjunto en el que no sabes qué parte de todo lo que hay que hacer hace un docente un artista la familia la ciudadanía o quién y esa forma globalizada es lo que tenemos que hacer es decir tenemos que conseguir salir de ser uno de los países que peor ratio tiene resultados académicos en estos momentos todo el tema de abandono si todas esas situaciones se superan si llegáramos a conseguir yo creo eso que nos ha hecho que vibrar ahí con la ventana y eso que a veces no sé cómo lograba meter no 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 vale si os ocurre algo a raíz de esto que habéis visto queréis comentar algo bueno pues eh otro tema importante eh claro está hablando JJ del tema del currículo global es realmente cuando estamos planificando la programación muse sois conscientes de que otros programas hay en el centro sabemos si está el PROA sabemos si tiene el programa hay unos algunos centros que tienen un programa de ajedrez hay otros que tienen eh una serie de actividades de para trabajar de proyectos de convivencia hay otros que tienen proyectos de derechos humanos de UNICEF de 6 de SILDE sabemos que otros proyectos hay eh el de patrimonio claro entonces eh nosotros creemos que ha sido una rebelidad hasta ahora en la mayoría de las programaciones bueno no en la programación porque en la programación se recoge los proyectos que hay en el centro pero no hemos sabido pasarlo a la práctica es como eso lo puedo vincular si yo sé que el centro tiene un programa de refuerzo de apoyo y que lo está haciendo una asociación que trabaja desde el GIFO danza creativa tal eh como no intento buscar un vínculo un apoyo no significa que a la fuerza lo haga sino que bueno plantee que se puede hacer igual que en algunos casos y en algunos proyectos más de de temas de aprendizaje servicio incluso de tema de capacitación nos están pidiendo que algo que artistas muse ayuden a los alumnos a reforzar los aprendizajes también dentro del del currículum ¿no? como veis todo esto lo habéis hecho lo habéis vinculado yo nosotros ya llevamos varios años en Mérida los coles hay un programa que lo lleva el ayuntamiento el consorcio monumental de la ciudad de Mérida o sea padrina un monumento cada colegio y el Antonio Machado pues a padrina es el que yo estoy a padrina en la conducta San Lázaro y porque está al lado de su barrio y por la zona y ya por el museo estoy implicado yo como artista y lo que es el programa museo estoy implicado en ese proyecto y lo que de los programas con eso se trabaja el vamos que trabajamos una actuación salimos al día al barrio y actuamos y es a través del museo es como un pero no que sea yo la que lo haga soy yo a lo mejor la que hace lo artístico o un poco más el trabajo pero luego hay una persona responsable del proyecto en el colegio se involucra todo el colegio desde todos los programas están es que no sé en el colegio el equipo directivo que hay es muy siempre pero ahora parece que la gente el equipo directivo tiene mucho interés tiene mucha fan entonces están todos los programas de alguna manera apoyándose según los conos fijaros lo que está diciendo Coco es muy importante yo desde fuera y con una visión del colegio cuando empezó digo es que es un colegio que lo que hace es que trabaja por proyectos esto suena mucho pero al final dice bueno qué es eso de trabajar por proyectos entonces es cuando tú trabajas de forma globalizada en todo su total este 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 tipo de trabajo lo que implica es que es necesaria mucha coordinación y mucha comunicación y a veces no es no es posible pero ahí es volver a apelar a que seáis curiosos y curiosas este programa pero es un programa de de la UNESCO es decir viene el proyecto de apadrina un monumento es un programa de la de la UNESCO para poner en valor nuestro patrimonio ahí sabíamos cómo estaba el acueducto y tal cuando hicimos el acto en el teatro romano lo que hicimos fue vincular quienes sean los griegos perdón quienes sean los dioses y los héroes en la antigüedad qué cosas hacían y quiénes son los héroes y los dioses en el momento actual vale en este camino que podríamos empezar por ejemplo por el deporte los atletas del Olimpo y como lo planteaban que era el momento de paro la guerra y hago y cómo era el concepto de atleta a cómo es el concepto ahora del deporte de los recursos que se lleva el deporte y que se pierde a veces ese concepto vale pues todo eso nos permite una reflexión en el que estamos estudiando historia estamos estudiando geografía y cuando hicimos el acto en el teatro romano sobre estos temas y el patrimonio de pronto algunos niños dijeron pero esto es de la Unión Europea porque se dieron cuenta que como que lo de Grecia Italia y Roma y España es la Unión Europea y de pronto hicieron esa conexión de pero estamos hablando de lo mismo bueno entonces eso es pues el trabajar más global ¿no? lo de trabajo más que alguno que lo hayáis más vinculado que lo veáis esas opciones si yo trabajo interdisciplinar con con las talleres que hay por ejemplo hay talleres de madera hacer instrumentos o de práctica hacer cosas de instrumentos de teatro e incluso en el aula ¿no? también si es el trabajo que se hace yo creo que si nos nos vinculamos de esa forma es enriquecedor para nosotros y para los para el colegio y para los niños o sea el trabajo es así es interdisciplinar es muy enriquecedor para todos yo les pregunto siempre porque siempre todos los coles tienen como un libro de lectura que lo tienen por trimestres o por semestres depende del cole en los dos colegios lo hacen decoran todo las puertas de las aulas y todo y todo tiene que ver con ese libro de lectura entonces yo les pregunto siempre que me explican un poco que el libro es me lo leo e intento siempre meterles algo que tenga que ver con el libro ese por ejemplo ahora Willy Wonkas en un colegio con la fábrica de chocolate después el ritmo de palmas que lo desmarco cuatro palmas pues digo la palabra chocolate y como que siempre intento utilizo música de la peli e intento implicarme un poco en eso a ver si me viene bien lo que dice Marta por una cosa importante y para distinguir lo que es una actividad de lo que es un trabajo grupal es lo que hay en muchos centros es el plan lector el plan lector son programas y proyectos que lo que están planteando son unos contenidos muy amplios de hacer el plan lector no es elijo un cuento sino que detrás de eso hay toda una intencionalidad y hay todo un trabajo por parte del equipo de elección del libro del porqué y toda la parte entonces lo importante como profesionales que estáis trabajando en los centros es que cuando nos hablen porque no tenemos tiempo sino este año estamos con lo de este libro decir bueno esto que es el plan lector esto de donde viene esto hay por eso es por lo que tenemos tantos materiales y tanta información que os intentamos facilitar ver un poco de donde viene enmarcar y a partir de ahí plantearlo porque a lo mejor de cara al año que viene dentro del plan lector podéis plantear vosotros un libro que plantee trabajar emociones sentimientos trabajar desde el arte porque a veces veo uno muchos de los libros que se eligen dice ya estamos aquí con los cuentos tradicionales que al final terminamos porque la mayoría de los cuentos tradicionales vienen de la misma concepción cultural porque hay muy pocos cuentos africanos muy pocos cuentos orientales bueno aladín y todos estos que luego es como se han reinterpretado pero que no vienen de cómo resuelve y podemos mirar ahí como otras miraditas entonces que ante estas cosas es decir qué proyectos financen y esto qué es y quién consiste y esto qué lo financia y para hacer esto quién viene y que tengáis esa curiosidad y luego veáis cómo ¡ay! lo puedo enganchar! en eso vuestro centro Joan Maragal y la directora digo que es a quien yo más conozco pues mira de aquí de allí y tal y va relacionando y al final se va consiguiendo porque yo creo que el trabajo que hacemos desde la metodología MUSE no es un proyecto más del centro sino que es una metodología que nos ayude a trabajar en red entonces eso es importante en manifestar forma parte un poco del marco donde vas a a trabajar hay centros que no trabajan por proyectos y más en los institutos pero sin embargo las semanas tienen un nombre yo lo primero que pregunto es me toca la semana de la música la semana de la letra gallegas y de las autoras no sé españolas vale con esos tres a lo mejor lo uso a lo mejor no lo uso pero me lo llevo forma parte del dibujo sobre el que luego tú tejes el puede no existir una coerción dentro de un instituto de estamos trabajando en este proyecto pero sí en el plan yo miro el plan director todas las veces y la semana en la que estamos semana de la violencia de género semana de la moción semana de la cita cada semana tiene un nombre pero es lo mismo que estoy diciendo pero es el en el fondo si estamos trabajando en muchos centros que plantean el día de la paz el día del niño el día de los derechos humanos el día de no sé qué y estamos ahí con días y el niño te dice a ver oye que nos toca disfrazarlo vale entonces esto si somos capaces de plantear qué es lo que plantea no sé lo hablaba con Mar esta mañana ay no te veía perdona en el desayuno hablábamos que lo importante y esa es la clave de la programación es no qué actividades voy a hacer y no qué días voy a celebrar eso es bueno las herramientas lo que tengo que plantear es qué quiero poner en valor la cultura de lo invisible es decir quién ha sido muchas veces invisible una una visión desde el mundo de la mujer desde lo femenino no ha estado representado ponerlo en valor desde darle nombre a los niños desde en las actuaciones que no primen los intereses económicos de tenemos que optimizar tantos niños aquí allá y tal de primar el tema medioambiental que al final es el futuro para nuestros hijos entonces cuando tú estás planteando eso es cuando estás hablando de fuerza de objetivos para todo eso que necesitamos que participemos todos que trabajemos cuando eso es capaz de tenerlo claro lo que sería la las raíces del árbol ese árbol luego cuando sale ya tienes claro estas actividades estas cosas y tal y luego los frutos hacemos el diamuse y es fenomenal pero que marcamos y ahí hay que hacer un ejercicio mucho de reflexión y de análisis para llegar a cuál es la esencia porque si no nos quedamos en el puro activismo y el puro activismo no transforma nos lo pasamos genial bueno y algo queda pero generalmente lo que queremos es pasar a ese pozo entonces que no nos pueda la sobrecarga de trabajo el día a día las situaciones que tenemos sobre esa idea de pero lo importante es ¿qué estoy haciendo? Santi yo creo y Ana también sí incluso yendo un poco más allá se puede dar el caso como a mí me va a pasar ahora porque todavía no he pensado con ellos que el conocer los programas que tiene el centro no sólo puede darte una orientación de por dónde puedes tú plantear tu trabajo sino que incluso le propones le supones a ellos una solución porque ellos tienen por ejemplo por poner un ejemplo concreto tienen en el centro en el que empiezo en breve tienen un programa que es de visita a centros de mayores que ahora no pueden hacer por cuestiones obvias entonces claro allí trabajamos Bea que es de plástica y yo y claro pues la solución es que Bea con los niños van a fabricar un abrazo gigante y nosotros le vamos a hacer una canción entonces pues fíjate que de repente las dos cosas confluyen los dos programas confluyen y dice tú pues los dos programas juntos solucionan un poco la papeleta de otra forma y se complementan y se potencian entre ellos o sea que simplemente no es sólo simplemente conocer los programas para ver por dónde podemos fiar sino que también le proponemos soluciones a ellos y ahí estáis haciendo también todo un trabajo de ciudadanía y participación activa en la mayoría de los proyectos ahora mismo a nivel europeo de los Erasmus a todos los niveles tanto entre intercambios entre centros como con instituciones lo que están planteando es el fomento de la ciudadanía pero es que a partir de eso ¿qué habéis hecho? es decir ahí en Cádiz en la barriada de la Paz en el Cerro del Moro se empieza en un centro a partir de que se empieza a realizar el trabajo y se saca del ámbito meramente de la escuela y se empieza a trabajar en el barrio otros niños otras familias es decir ¿qué es esto? y ahora ya estamos en todos los centros de primaria del barrio y en el instituto y a partir de que se consigue esto es el propio ayuntamiento de Cádiz el que está financiando el proyecto porque ves que es un proyecto de transformación y un proyecto de barrio y de trabajo de entorno digo ¿hasta qué punto algo que empieza con alguna pequeña intervención se traslada? esto es un trabajo que se hace mucho en los centros de Cataluña y todo el trabajo de entorno está muy desarrollado en otras comunidades se trabaja mucho más de lo que es el centro y el entorno se mete el centro pero en esa línea es en la que si tenemos esa visión no perdemos pero también otra cosa que a veces se os olvida que sois artistas que tenéis vuestra vida que lo contéis que lo comuniquéis que digáis a la fundación todas las cosas que hacéis y nosotros lo que podemos hacer es vocearlas contarlas porque muchas veces cuando uno se entera voy a Barcelona a hacer no sé qué oye Santi que va a Barcelona y tal y de pronto va gente a verte y eso también en estos momentos estamos generando y luego algunos te dicen jo que guay un artista de Melilla que vino que coincidió que fue Chechu de Ceuta que es mago hace un trabajo perdón de Melilla un trabajo se mueve mucho y entonces en los sitios que va dice pues mira siempre se me acerca alguien del programa Muse un artista y eso al final es uno de los objetivos a nivel de los artistas ayer hablábamos también algo es conseguir cómo consigo que la gente vaya a los teatros lo que estaba comentando Olga también pues muchas veces estas cosas le vamos a poner en valor lo que estamos haciendo también es una forma de comunicar y tejer Ana que te he dejado ahí Yo vuelvo a los proyectos y me he dejado los proyectos perfecto es una de las cosas que cuando programamos a mi por lo menos ¿qué proyectos? ¿qué otros proyectos? ¿tienes en el centro? a ver Madrid es una bueno aprovecho no hay nadie de la consejería ¿no? para pedir no da igual o sea yo a mi me parece personalmente que en Madrid estamos muy encajados ¿no? la docencia de Madrid estamos demasiado encajados por la administración la administración escucha poco al docente y marca mucho marca mucho papel demasiado excesivo estamos un poquito apretados entonces ¿qué ocurre con los proyectos? me ha venido muy me ha encantado la idea de lo de o sea el plan lector de Madrid lleva siendo obligatorio o sea es que es algo importante que algo que tenga que ser obligatorio un plan de fomento a la lectura cuando yo entiendo que si tú o sea que somos tontos los docentes somos tontas no incluidos no sabemos que nuestros niños tienen que tener lectura comprensiva es que son cosas como que dices a ver las cosas de tutelar y otras cosas ya bueno críticas aparte entonces es como que me parece genial porque muchas veces estamos tan absortas en lo que tenemos al día a día porque dedicamos tiempo a papeleos y demás que muchas veces a veces que tiramos de los libros que hay que leer pues como encima solemos tener nuestros colegs son colegs con poco nivel adquisitivo y demás pues ah tenemos una colección estupenda que es de baño a la polca o sea que en mi colección y son lindo las brujas de no sé qué que yo recuerdo que son de los ochenta o sea que estamos ya más obsoletas que que otra cosa ¿no? entonces está genial que alguien te proponga otro tipo de lectura y más ahora que estamos en en el momento digital ¿no? que tú puedes descargarlo de alguna manera tal que tienes una pantalla digital que es verdad que no tiene cámara pero que sí que reproduce todo lo que metas tú en el ordenador entonces se puede hacer otro tipo de o sea proponer otro tipo que muchas veces es falta de medios económicos y falta de tiempo también para un poco ponerte a pensar y dedicar seleccionar entonces cualquier o sea vosotros sois y vosotros mucho más en teoría más creativos ¿no? más creativa la creatividad es vuestra forma de trabajo entonces todo eso puede ayudar mucho y luego es verdad que los proyectos que solemos buscar los centros pues lo vamos buscando esto entonces es como cambiara por ejemplo lo primero que me han dicho con lo del mural que quedamos fuera que el otro día coincidió que hay una ley del ayuntamiento a traer unas mascarillas para los niños y le estuvimos vendiendo la moto ¿por qué? porque estamos a ver si por ahí hay algún proyecto o luego cuando saque el ayuntamiento proyectos con... que lo hacemos al revés vamos que vendemos en Murse de formas adaptadas para que nos pueda hacer alguna subvención por ahí entonces estamos ahí como muy... y yo creo que sería al revés ¿no? tendríamos que estar mucho más partir de un proyecto y empezar ahí y en ese sentido lo que decías tú nos ayudáis muchísimo o sea que no os cortéis de soltar lo que... oye que estoy pensando que se puede hacer bueno pues se puede hacer a lo mejor en el cual es posible que te digan y ahora no ahora no pero eso se queda ahí eso si no es ahora puede ser nuestro... puede ser el próximo trimestre puede ser el próximo curso no sé es salir de la necesidad y del individualismo de la premura y ser capaces de trasladar lo que plantea Ana del Mural es... es distinto yo tengo la idea y ahora lo que necesito son... ver cómo arreglo los partidos entonces nosotros lanzamos hace unos años en la Comunidad de Madrid en algunos ayuntamientos que juntamos a todos los centros que había en el... en ese municipio centros que planteaban qué necesidades tenéis una de ellas es tenemos que pintar eh... las... los patios y demás y le planteamos un... un trabajo de pintar los patios en lo que le planteamos eh... usted a ver ya estamos aquí en temas de reparación que hay que pintar esto y cambiar por lo que nosotros lo que necesitamos es que eh... allá me venga el albañil lo que hay que hacer y tal pero nosotros lo decoramos y esa fusión al final hace que haya todo un trabajo de patios renovados de un trabajo hecho el museo puede... podemos pintar en papel que tiene una vida o... o trasladarlo ahí y ahí también estamos eh... incorporando también un sentido incluso de pertenencia y respeto porque los niños como lo han pintado ellos pues lo respetan mucho entonces es eh... cuando uno tenga una idea o algo es decir eh... ¿cómo puedo ahora esto potenciarlo ponerlo y liar a otros? porque cuando uno tiene una idea eh... eh... Cora Lewis eh... decía y eso siempre lo decía José Manuel Barrientos el director del Colegio Bicalvara ¿no? que cuando uno tiene una idea un sueño pues trabaja por ello y es un sueño pero que cuando eres capaz de involucrar a más gente es un proyecto y lo que tienen los proyectos es que pueden hacerse realidad eh... ella era muy realista y decía que los sueños y pocas veces pero si lo convertías en un proyecto hacías yo creo que eso es un poquito la línea ¿no? estamos ya en el límite no sé si hay alguna palabra más o hacemos el... el cierre Olga no sé si tú habías bueno... realmente era algo había comentado Ana que yo pienso que no es el problema o sea el problema es que los artistas hemos resurgido siempre antes de la pandemia o no entonces eh... la... el crecimiento que hemos tenido no ha... nunca ha sido a cambio de... sino... porque lo vivimos así o sea yo a lo mejor llego a mi casa y puedo dedicarme 10 horas más aunque no me las paguen ¿vale? y muchos artistas funcionan igual entonces la docencia en los centros pues no funciona así cuando salen del cole mayoritariamente no todos ojo ¿vale? bueno bueno si hay gente que no ya lo vemos ¿eh? pero ya sois más artistas que docentes o bueno o no o sois simplemente docentes pues igual que los artistas o que los médicos ¿vale? yo ahí por cerrar y no hablar polémica es que al final somos personas digo que cuando lo vemos ahí muy importante entonces hay personas comprometidas eh... eh... había un... un... en un texto de... de Ángel eh... eh... Gabilondo ¿no? que decía algo así como que que por qué los profesores tenían que ser vocacionales que si no tenía que ser un vocacional también un médico un bombero eh... eh... un arquitecto es decir entonces es que por qué se le pide la vocación más a veces a los docentes a ver estoy un poquito sacando de contexto tal eh... que al... al docente lo que se le pide es que sea un profesional y haga su trabajo y luego hay otra cosa importante que es la vocación el compromiso eh... que eso es bueno pedirlo a todas las personas para hacer entonces nosotros tenemos en el programa artistas que son voluntarios de la fundación que hacen un trabajo excepcional eh... y tenemos otros que hacen un trabajo excepcional pero hacen sus horas y cuando le pides algo mal y dices no... eh... yo no llego porque estoy en otras cosas y no afecta digo que eso es válido y los docentes lo mismo yo con la situación de pandemia lo que hemos visto es que yo ahora me reúno virtual o telefónicamente con la mayoría de los equipos de los centros a partir de las 6 de la tarde y eso también habla de... de compromiso muchísimo más allá y yo mando mensajes fines de semana y a mí me contestan fines de semana en el acto muchos profesores y coordinadores de centro yo creo que eh... bueno, hay mucho compromiso que... hay un tercio de comprometidos muchísimo hay otros que hacen muy bien su trabajo y luego hay un tercio que bueno es... todavía no se han dado cuenta de lo que es el potencial yo creo que en eso tenemos que ir trabajando y ir viendo algunos elementos sí, lo que decía nosotros tenemos muy poquitos recursos en el Conce de León con niños muy profundos con problemas muy profundos por lo tanto nuestro trabajo es muy emocional muy un poco a salto de mata un proyecto final es llegar a lo que podamos y en la docencia los profesores están muy muy comprometidos de hecho nos piden ayuda eh... hacemos vídeos nos mandamos nos lo agradecen para que puedan luego trabajar con ellos tienen mucho trabajo sobre todo en manualidades ellos trabajan sobre todo en ese plan es muy complicado con ellos hacer algo más y nosotros pues trabajamos sobre todo cuerpo emociones movimiento entonces es una vez más por terminar la clave es conseguir que no nos quedemos en la actividad no nos quedemos en el día a día y seamos capaces de ir más allá eso no significa que lo consigamos pero que tengamos claro cuál es el objetivo y dónde queríamos llegar eh... todos los que estamos aquí teníamos claro que nos íbamos a ver en Miraflores cada uno ha tenido un previo ha venido de una manera eh... y ha hecho un trabajo pero teníamos el objetivo común y ese objetivo común hay que trabajarlo y eso habla mucho de la palabra que os había puesto aquí de eh... residencia que ahora suena muchísimo a todos los... los... ¿no? es como superamos la adversidad como... somos capaces de reinventarnos eh... y es algo que sin duda yo creo que todos los que trabajan en el programa MUSE lo tienen como muy muy claro de hacia dónde tenemos que ir es decir eh... con lo que hay qué soy capaz de hacer qué soy capaz de trabajar no tengo que andar demandando otras cosas es que esto es lo que tengo ya sé que si tuviera más recursos más horas pero eso no es y de eso habrá que pelearlo en otro sitio yo tengo que trabajar por estos aspectos el que no nos deje ganar o no nos deje vencer el... la angustia la angustia la frustración bueno el reinventarnos todos los días yo creo que si algo saben también los artistas de reinventaje pero también los docentes llegas al aula y luego te vas bueno el verlo ahí ¿no? eh... yo creo perdona pero creo que el colectivo que estamos aquí sabemos mucho de reinventarnos quiero decir yo no sé si hay otros oficios sí pero hay una parte que el colectivo artista si sabe no debe reinventarse pero hay una parte importante para todo esto de ser capaces de reinventarte y ser capaces de ser resiliente en el sentido primero que tenemos que identificar claramente cuáles son las situaciones es decir porque a veces estamos no identificando cuál es la situación o el problema y entonces lo que estamos haciendo son cuestiones contradictorias y estamos mezclando el carrera personal con el profesional entonces trabajemos por identificar en cada centro qué está ocurriendo cuál es la situación que ocurre con los niños que hay algunos dicen es que necesito que los tutores me cuenten cómo son los niños no, el tutor te cuenta cómo él ve a los niños tú lo vas a ver de otra manera el otro de otra manera entonces identificar bien si una cultura residente plantea tenemos que identificar bien cuál es la... la situación tenemos que ser capaces de analizar y trabajar en equipo para ir tomando medidas y eso es un trabajo en equipo de reflexión para irlo haciendo ¿no? y luego tenemos que ser capaces de organizar estrategias es decir no quedarnos en esto es así fíjate tenemos muchos artistas muchas personas en general que te dicen es que esto no funciona porque tal es que no sé cuánto háblame dile al cole haz no sé qué bueno ¿tú qué haces? ¿eh? yo creo que eso es lo que planteamos que se tiene que trabajar yo utilizo una frase futebolística de Bufo ¿sí? vestir la camiseta de muse cuando hablo con otros equipos ah, yo no sé yo tengo pocas horas mi trabajo en casa todo eso si quieres ser rico eh rico eh ganar muy mucho dinero eh ciertamente que no es en el muse eh pues si quieres eh acreditar en algo eh y construirlo eh entonces veste la camiseta y siente eh los principios del concepto para mí esta conversa es muy importante cuando un nuevo artista eh entra en el equipo fútbol muy bien pues yo creo que es lo mejor para terminar la jornada de esta aplausos